Bueno, con el permiso de la mesa directiva y de mis ahora compañeros diputados y diputados legisladores de la decimosexta legislatura, decía Ted Kennedy que la política tiene que ser como las matemáticas. Todo lo que no está totalmente correcto está mal. Y el día de hoy que me encuentro en la más alta tribuna de mi estado, reafirmo mi convicción de vida, de hacer siempre lo correcto y de denunciar todo lo que no lo sea. Quiero compartirles mi entusiasmo por el inicio de esta nueva encomienda en el viaje de mi vida, ser diputado de la decimosexta legislatura. Es un compromiso que asumo con total apego a la ley, con absoluto respeto y con mucho aprecio a la investidura legislativa. Pero sobre todo, con la firme convicción de que esta sea una oportunidad más para servirle a los quintanarruenses. Y es por ello que nunca olvido las siguientes palabras. No mientas, no lastimes y no te aproveches de nadie. Estas palabras son la herencia que me han dado los héroes de mi vida y de mi infancia, mis padres. Y que el día de hoy me han ayudado a ser un joven honesto y trabajador para poder encontrarme hoy aquí en la decimosexta legislatura como diputado. Quiero que todos sepan que yo no nací en Cuna de Plata. Mi papá es taxista y mi mamá es una secretaria administrativa. Y he logrado mi camino gracias a la educación y los valores que ellos me dieron y que lograron dármelo a base del sudor de su frente. Yo sé lo que es empeñar una televisión. Yo sé lo que es vender un celular. La semana pasada vendí carne asada. Sarita me compró un kilo de carne asada. La vendí en doscientos cincuenta el kilo con una cebolla y un chorizo porque no teníamos dinero. Entonces, mis padres también me han enseñado lo mucho que debe valer nuestra palabra y el valor de la confianza que nos dan las personas. Y también me han enseñado que servir al prójimo es una tarea de tiempo completo. A ustedes, a mi familia, les agradezco por todo lo que me han dado y espero algún día poder hacer que se sientan orgullosos de mí. Y es que a pesar de mi juventud, ha sido largo e intenso mi recorrido. He conocido a excelentes personas de las que he tomado sus consejos y he escuchado sus palabras. Así el día de hoy, me presento ante ustedes con el corazón en la mano y quiero decirles a todos los diputados de esta legislatura que tienen en un servidor a un aliado para toda causa justa, que espero aprender mucho de ustedes, de su experiencia y de su capacidad, así como la oportunidad de intercambiar puntos de vista que me enriquezcan como persona y como legislador. Señor, me comprometo ante ustedes a trabajar y conducirme de manera respetuosa y atenta para que cada tarea que nos sea asignada sea resuelta con diligencia y profesionalismo. Por lo que a nombre propio y de mi equipo de trabajo, agradezco su amable recibimiento. Quiero dirigirme a los ciudadanos de mi distrito, a los ciudadanos de Cancún y a los ciudadanos de todo el Estado, para decirles que hoy inicio una enorme responsabilidad. que no es solamente legislar en favor de los ciudadanos y su bienestar, sino también la de recoger el sentir y la inquietud de los quintanarruenses. Y en los recorridos que he tenido, he recibido su cariño y también sus dolores. Y quiero que sepan que voy a seguir caminando Quintana Roo y que voy a ser una voz de justicia en esta tribuna. Seguiré trabajando, seguiré siendo su aliado, para que las hermillas que hemos plantado juntos, que hemos cultivado juntos en Quintana Roo, florezcan hasta que sus frutos sean la dignidad y el bienestar de los quintanarruenses. Gracias.